Hace muchos años que por ti he sufrido y sigo sufriendo pensando en tu amor No sé si es castigo que el cielo me ha dado verme enamorado con tanta ilusión Verme enamorado con tanta ilusión Tú sabes lo mucho que por ti he sufrido y a ti no te importa El verme sufrir, pero así es la vida, te sigo queriendo Para ver si un día te apiarás de mí Pero así es la vida, te sigo queriendo Para ver si un día te apiarás de mí Yo sufro en silencio y a veces delirio Tal vez esperando lo que no vendrá Pero ese es mi signo, tener la esperanza Tenerte en mis brazos, poderte besar Si un día tú te apiarás de mis sufrimientos Seré un ser dichoso, seré un ser feliz Tendrás a tu lado, al ser que te adora Tendrás mis arrullos, caricias y amor Tendrás a tu lado, al ser que te adora Tendrás mis arrullos, caricias y amor Tendrás a tu lado, al ser que te adora Gracias.